bueno mis amigos estamos nuevamente con ghost wire tokyo y ahora estamos en el capítulo 3 vamos directamente al grano porque estos capítulos suelen ser bastante largos y para qué hablar tanto no bueno como había quedado en el capítulo pasado vamos a ir recto todo recto directamente a lo que nos dé para a ver qué tal no va yo espero que esté sonando bastante bien porque empecé a rodar el juego sin haber pensado de que tenía que ajustar el micrófono y todas las cosas lo que veamos chicos ahora toca hacerlo con sigilo hasta volver a la superficie me toca matar esta cosa la pregunta es puedo matarlos así aunque los puedo matar con sigilo así que ya eso es un plus un plus a ver como lo que veamos creo que estoy lleno ya sabemos no podemos ver el radar así que tenemos que ir adivinando básicamente ok espero que no se voltee en el momento de que yo llegue listo perfecto bueno a ver me imagino que por aquí no 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 es que puede pero a ver a ver a ver a ver a ver señores no sé hay que salir derecho no dice sal a la superficie no voy a intentar omitirla ok parece que no me vio perfecto está perfecto y acá hay otro Slenderman me pregunto que no me tendrán estas cosas porque Slenderman no creo que sea eso funcionó ok puedo seguir usando los Katashiros y seguimos subiendo bueno yo sé que voy recto pero el oro es oro señores si lo vemos en el camino lo cogemos o sea ustedes van caminando por la calle y veo un billete suelto en el piso y no hay nadie alrededor obviamente lo van a agarrar no lo van a dejar ahí esperando que el que más venga lo recoja a ver a ver a ver no sé si coger para allá bueno para que mire para que mire debí subir derecho ya de casi ay a ver a ver este juego es bastante bueno o sea no 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 tampoco es que sea wow la innovación el mejor juego del mundo bla 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 nada tampoco pero no es malo me asusta esa maricada es bueno no es malo o sea tiene es un uy 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 no 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 me vio mentira no me vio oye yo pensé que habías disparado sin ataques frontales ok no huevo no pero hoy vine fue no me voy a salir no puede pasar esa área no puede pasar esa área ja 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 puse papá bueno no se ni que estaba diciendo estaba hablando algo de que el juego no era malo pero bueno anyway voy a hacer un pequeño corte aquí porque quiero verificar el audio así que en segundo no lo van a notar pero voy a hacer un corte ok perfecto si estaba sonando bien yo simplemente soy muy magnético y estaba nada eso me tenía que decir estaba preocupado por el audio y veo que suena cuando se escucha tampoco es que sea perfecto porque no no tengo ese micrófono youtuber específico que todos tienen ok no por andar corriendo a los mamarrachos me pego yo me quería meter en el cuartico y me mató por andar corriendo tengo que dejar de andar así a lo loco es en plan que necesidad tenía yo de haber hecho eso yo sabía que había monstruos por aquí cerca yo sé que tengo los talismanes pero es que no quiero gastarlos en cosas como ésta solo puedo matar si derecho no ve derechito así se puede yo sé que me puedo recuperar yo lo entiendo pero ah era yo que estaba haciendo el ruido con esa vaina dónde está el sender más ah lo que le estaba diciendo este algún punto voy a subir nivel quiero guardar por si acaso no nunca sabe seguro en algún momento alguien dirá en un comentario algo así tipo guarda todos los cuando hay un acuerdo que lo que iba a decir pero básicamente es que guardo todos los sí temí al final paso el juego con 40 mil cosas que ni siquiera utilice porque estuve guardándolo finalmente pude salir como su elemento estaba al norte de aquí el área anda contigo así ahora por con pura flecha pura marica y estás al norte de aquí dijo al norte de aquí dijo no está tan lejos a eso no estoy pues omití el bicho lo mito listo creo que me vio una culé crack vale cuendo tajo y todo casualidad si hueve rojo cogiendo tajo y todo tomando crack qué demonios quién eres ¿Tú estabas en la foto? Tú y ese viejo gruñón Parecen haber congeniado, ¿no? Así que Quieres ir al rescate Es la clara, cabal ¿Crees poder lograrlo Con un juguete como ese? Necesitas su poder ¿Verdad? Sí Pero no sé a dónde lo llevaron Así que ¿Aún no te has dado cuenta? Tu conexión con él Esa sigue ahí, ¿sabes? ¿Qué? Toma Dáselo de mi parte Es importante Ya el chico está fumado, efectivamente Tanto ves el enemar por la calle Perder a su caca Todo lo que está pasando Por eso no ¿Acaso es? Ay, no hay que ver No hay que ver A esto se refería a ella Con que estamos conectados Obvio Es una locura Por favor Que no haya monstruos de camino Y seguimos conectados Su poder sigue dentro de mí Ok, sí hay monstruos de camino Así que tengo que tener cuidado A ver, a ver, a ver A ver, a ver A dónde me llevas Por si las moscas Eso funcionó Obvio que iba a funcionar Pero bueno Continuamos Ya me vio algo No, ya, córrele Pero córrele No pare No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue Ahora queda más rápido Si el monstruo O la cosa negra Perfecto Pero dije Vamos directo al grano Ya Vamos a intentar Se va lo más rápido posible Ok, tenemos una loli Un estudiante Y una estudiante Caca, necesito tu poder Necesito tu poder Este es el que estaba buscando Porque no sé dónde estaba exactamente Pero ya lo vi Así que Pan comido Solo me falta esa Y la amarilla Bueno, ya después Le resolvemos la amarilla Bueno, pero ¿Y entonces este tipo? Ok Nos falta la de amarillo Que estaba exactamente Comida Gracias Y ahora Derechito Las puertas O sea Que todavía hay más monstruos Seguro Ok Escuché algo Dime que nomás Es ella Dime que nomás Es ella Dime que nomás Es ella Ok Yo creo que si nomás Era ella Ok Ok No Slenderman ¿Por qué tienes que ser así? Slenderman Tú no me evites No seas mentiroso No hay otra entrada Tengo que entrar frontal Y yo con este arco Que estoy más malo Hoy Ahora no importamos Derecho el grano Ok Ya, ¿no? No Gran 3 Y no 2 Baja ya la que me falta Ok Si hay otro Pero ¿en dónde? Ok Ya lo vi Me vio, ¿verdad? Voy a tratar De dar una vuelta Así Toda extravagante Ay no Slenderman Estás muy ladilloso Mira que casi la fallo ¿Ya? No, güey No, pero Detesto hacer esto Sin KK Dímelo a mí Ahora me toca Pelear con un jefe Y yo con dos flechitas Y apunte Talismana Se me va a tocar Pelear ¿Dónde estás? ¿Dónde estás KK? Te necesito Paraste a tomar algo Te tardaste Es como si supieras Que vendría a rescatarte ¿Rescatar? No lo adornemos Estás aquí porque necesitas mi poder ¿Acaso me equivoco? Bueno Pues sí ¿En dónde? Me lo dio una mujer en tu casa de seguridad Así que sigue viva No Aunque esté muerta Sigue metiéndose en mis asuntos ¿Esta es tu familia? Es por Son la razón por la que No tiene nada que ver contigo Todo lo que importa es que estemos de acuerdo Tú y yo Voy a guardar esto En el bolsillo Entonces Invisible que tienes atrás ¿Vienes o no? Así es como le pides a alguien un favor No estoy pidiendo Es una oferta Y ni tú ni yo Tenemos opciones Espero que no te arrepientes No sé Digo yo Debi Debió haber dicho algo así como No te estoy preguntando Estoy diciendo No sé Ese tipo Ahora diablo No es una bestia Como uno pensaría Nada pues Qué casualidad pues Este Slenderman viejo No me agrada Amigos tuyos Sí Oye pero si los mate Ay no lo voy a matar Con el coso Guía del control Ah ok Lo estaba hundiendo Pero no me dejó No puedo No puedo Yo soy manquísimo Mira cuando yo Ay Dios mío A veces A veces yo doy vergüenza ajena Ya lo sé Comítese escena por favor Muy temprano Pero estaba jugando Yo lo sé Oye pero yo cambié Al de agua Porque sigues con ese Oye pero No sea en booster Está interesante el poder Lástima que la primera Lo tuviese bastante mal Y gasté talisman en la primera Por gusto Así que hasta cierto punto Fue como beneficioso Que me murió Ok creo que bloqueamos El Elden Ring Ya han comenzado el ritual Mari El tiempo corre Vamos Que estaba corriendo ya Déjame terminar de correr Ve les dije Derechito el grano Capítulo 2 terminado Joder nada Estos capítulos no terminan nunca Cuántos capítulos son Como 20 Voy a tratar de correr directo Si voy a tratar de correr directo Primero debemos purificar este lugar Y deshacernos de la niebla A ver Si encontramos Un portal Debería tomarlo Porque dan poderes ahí Y Alon va a ayudar en la partida No sé Digo yo Pero Me gustaría hacer stream Sería mucho más fácil Y que Pudiésemos conversar Pero con mi internet Como más Como está Solo somos colegas No significa que debamos Llevarnos bien Bueno llevamos derecho No creo que haya más No Pero esta puerta No la voy a abrir Hola Mishi ¿Tienes algo bueno por aquí? Tienda Magatana Una válida Valiosa piedra Residencia Ok Nada Nada Lo que vale No lo había visto Che gato carero Debería irme por el aire ¿No? Más fácil Coño de la madre ¿Para qué subo entonces? Es que hay niebla Por todos lados Ah Yo voy a para arriba ¿Y esa vaina? Oye Me juanchoteó Usualmente mato Unos Bichitos de esos Con tres Balazos Aunque creo que estos son diferentes ¿No? Mira Si yo estaba ahí Soy bien ciego Este Ok Esto es Talismán señuelo Creo que es un ruido Que destraga a los visitantes Este lo necesito ¿Dónde coño Conseguí esa vaina? Creo un arbusto Que bloquea La línea de visión De los visitantes Ah mira Solo me falta un poder Sal pues Por intentar bloquearlo Por intentar bloquearlo Dos horas de yo muriéndome Seguido No, yo sé Cualquier cosa lo recuerdo No, no, no No es la idea No es la idea No Tengo que dejar jugar tanto El hijo de ley Elden Ring Esa vaina no se muere Yo creo que tiene como que Algo invisible arriba ¿No? No Spam 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 Spamea Spamea Eso Eso Viva el spam Eso 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 Viva el spam Eso Viva el spam Tengo que hacer dos veces esta vaina Es en serio Esto es más de lo que podemos Si me equivoco ¿Qué pasa? Una pregunta que debí haberme hecho Ok Hay un Portal Arriba Si no estoy mal Ahí me va a salir otro de esos marranos Con fuego Está bien Que sea más rápido Si la próxima la hago igual Fuego y después le tiro ese Ah es que tenía que bloquearse Parece que viene del parque forestal Caca No sé qué están haciendo allá Pero será mejor que nos demos prisa De acuerdo Está muy Muy encariñado Ya Voy a suicidar Voy a hacer la suicidación Para ganar Veamos qué tanto podemos acercarnos Hay tres cosas allá Y uno allá A ver si puedo planear Porque cada vez que quiero planear Nunca me sale Ve Y no es a propósito No sé Yo hundo dos veces Pero esa no funciona Ya espérate Espérate Más o menos Ah la verdad Tengo la vaina Esta Hay algunos espíritus Siendo arrastrados Oye y esa vaina es nueva ¿Y este pokebite ¿Dónde salieron? Más enemigos Ay no invente ¿Estás Yo no sé qué estoy haciendo y si esto es opcional o no. Si lo puedo matar por la espalda, obviamente mejor. K.O. Buenos movimientos, chico. Bueno. Lo puedo coger para allá. ¿Para allá que tengo que ir? Ajá. 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 Dios santo. Por favor. Dios mío. Al fin. Oye, tengo que ir para allá, pero ¿cómo voy para allá si no puedo ir para allá? Dios mío, pero eso está legisimo. Oye, de verdad, ¿cómo voy para allá? Se supone que tengo que abrir la niebla para llegar a ese punto. Pero ¿cómo yo abro la niebla para allá si no veo ningún portal aquí así y de eso? Lo único que me hace falta es este. Y mira lo que me abre, no me abre todo eso. A no ser que se me abra uno aquí y tiene uno justamente ahí, casualmente, casualidad diría yo. ¿Puedo viajar rápido? Cambiar icono más cercano. Cambiar el icono más cercano. ¿Dónde está mamá? Tienda de conveniencia. Oye, señores, yo no sé qué hacer ahora porque se supone que tenemos que ir para allá. Pero no puedo ir para allá por razones de que no tenemos ningún... Portal, la niebla, no nos va a dejar, bla, bla, bla. Ahí no hay que perder. Señores, este es... Un espirrón. Vamos derechito. Sin miedo al éxito, papá. Nomás corre. Yo vi no hay una que salió ahí, yo como más o menos no hay una que fue. Esos objetos, o sea, las cosas esas que nosotros rompemos para recuperar puntos y balas, las balas, vamos a decir balas. Esas cosas son aleatorias, o sea, aparecen, respawnean en ciertas áreas alrededor. O están preprogramadas para que aparezcan ahí y listo, se la golpea y se acaba. Curiosidad es que no me dejarán rompiendo de la noche. No, no quiero morir. Aquí estoy. Solo aguanta, Mari. Te haces más fuerte cada minuto. Ya, una cabina de policía. Siempre vi estas cosas. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Otra vez la neblina, pero ¿para dónde tengo que ir yo entonces? No joda, que cule casualidad. Ah, la suma, si es por aquí, perdón, que da tremenda vuelta para poder llegar a ese punto. Ok, todo recto. La primera calle a la izquierda, no. La segunda tampoco. La tercera a la izquierda. Vamos. A ver. ¿Sabes qué problema es ese? Está la neblina esa y no puedo hacer nada. Yo no entiendo cómo se huele. Con permisito, señores. Disculpen. Gracias. A ver. Ya se me olvidó el conteo que dije, justamente. A ver. ¡Corre, brother, corre! Ay, de aquí no pensé cuando tenía que coger. Ok. En la que viene a la derecha. ¡Cógelo! Gracias. ¡Tan, tan! Ahí sí, brother. Ah, pero hay callejones. ¡Core callejón, brother! Eso, brother. Corta camino. Corta camino todo lo que pueda. Por ahí no puedo coger, señor. Por aquí. Interesante lugar. Ah, quisiera ir, señora, pero... Estoy en una misión de averiguar qué tengo que hacer. Y para ello necesito correr como loco. Hasta llegar a mi ubicación. ¡No puedo rezarle! Porque tengo un monstruo atrás. A ver... No, huevo, nada, pero es que está lejos de esa vaina, men. Eso no es el edificio donde estábamos haciendo la misión esa que... Que tuvimos que subir, peleamos con un gordo que lo hicimos por la espalda en el capítulo anterior. ¿Qué va a ser? Creo que sí. A ver, por ahí siento un pájaro. ¿Será que puedo subir? ¿Dónde está? Señora, estoy ocupado. Gracias. Coño, sí, yo creo que sí. Más adelante, más adelante. Y aquí llegamos al Portal Tor. Ok, inesperado por andar corriendo. Todo está esa, ¿no? A ver, yo quiero probar el talismán matorral. ¿Qué hago? ¿Lo tiro ahí? Ok. Esta vaina será infinita. No sé. No está tan mal ese talismán. Hasta... Mira, llevamos todos los juegos y no sabemos... ...qué habilidades tienen esa cosa amarilla. Ya, listo, pues. Ok, ya hicimos todo eso ahora. Dime, por favor, que desbloqueemos ya las cosas. Óyeme, ¿cómo tengo que ir para allá? ¿Dónde están las misiones, pa? A pesar del despojo, ve hacia el pilar de luz. Eso es lo único que me dice, ve hacia el pilar de luz. De luz. A ver, el bendito mapa viene, che. ¿Cómo voy a llegar para allá? ¿Cómo yo llego allá? La verdad es que sí, me tiene... Me tiene en duda... ¿Cómo yo puedo llegar hasta allá? O sea, no le veo la manera de llegar hasta allá. O sea, no tiene nada que ver por acá abajo. Porque es en plan... No sé, no le veo el sentido que sea por allá abajo, casualmente. A ver. O sea, nosotros salimos de aquí. Ok, fuimos hasta aquí. Desbloqueamos esa neblina. Yo creo que... Acá tenemos casi misiones opcionales. Yo quería ir todo recto y ahora miren lo que estoy ahora. Sinceramente, señores, no estoy para pensar muy bien ahorita. Así que... Este capítulo va a quedar bastante corto. Lo dejaremos hasta aquí. Ya trataré yo de averiguar por fuera, por aparte. Y volvemos en el próximo capítulo. Trataré de eleviar... Estas zonas, limpiarlas un poco... Fuera de cámara para conseguir directamente el juego. Derecho, la historia, bla, bla, bla. Todo lo que le sigue. Y bueno, no voy a decir más. Eso es todo, amigos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!